Hoy, pensando lo bien, amanece y estoy Por hablarte Los debios que pasamos dos, dos Escondiendo esta relación No los quiero volver a ver Ya no te estoy Pidiendo un favor Echemos atrás Esta relación Y yo estoy Pensando en los dos Echemos atrás Esta relación Y al final Sabes que esto no va a funcionar Todo va a ser siempre igual Mejor echemos atrás Sabes que esto no va a funcionar Todo va a ser siempre igual Mejor echemos atrás Sé que lejos de ti Puedo volver Volver a ver tú a mí Mientras yo vuelto a sentir Lo que era vivir Tan intenso este amor Y ya no estoy Pidiendo un favor Echemos atrás Esta relación Y yo estoy Pensando en los dos Pensando en los dos Echemos atrás Esta relación Y al final Sabes que esto no va a funcionar Todo va a ser siempre igual Mejor echemos atrás Sabes que esto no va a funcionar Todo va a ser siempre igual Mejor echemos atrás Y al final Sabes que esto no va a funcionar Todo va a ser siempre igual Mejor echemos atrás Y al final Sabes que esto no va a funcionar Todo va a ser siempre igual Mejor echemos atrás Mejor echemos atrás ¡Bravo! ¡Qué divino! ¡La pega! ¡Ay, pega! ¡Piga! ¡Ay, me dieron una gana De estar en una playa Bailando, ¿quién va a bailar? Tomando saiquiri ¡Desmata de tomar! ¡No, una caipirinha! Una caipirinha Bailando zampa Esto fue la caipirinha Muy buenos días Bienvenidos, chiquilines Hola, buen día ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien ¿Ustedes? Hicimos tanto escándalo Que los apagamos ya Ya los podíamos hablar ¿Cómo andan? Bueno, muchísimas gracias ¿Cuánto tiene de formado el grupo? Y el grupo tiene tres años Este diciembre cumple ¿Cómo este? Comenzamos como Jugando para un casamiento De un amigo Y estamos acá Y terminaron jugando Para cualquier lado Que nos hable Sí, por suerte sí Por suerte sí Qué bueno Y el repertorio de la pega Se generan así Mucha zamba Este tipo de música Y arreglos vocales preciosos Básicamente es esto Es zamba Con un poquito de cumbia Ahora en el segundo tema Vamos a hacer un poquito de cumbia Un poquito de pagode Hacemos un poquito de rock Un poquito de todo un poco Qué cogote Qué divertido Presentanos a tus compañeros Bueno, mirá Presento aquí a mi izquierda Está Gerardo Durañona Un teclado Un fuerte aplauso para él A mi espalda Están los dos percusionistas Germán Durañona Y César Balana Durañona También Y Dayan Durañona Son primos y hermanos Entre ellos Ah, mirá Exactamente Claro, si se fuera un casamiento Estaba la familia Y yo soy Marcelo Duarte Me dicen chelo Nada que ver con eso Y vos sos el colado del casualidad Ah, bien, bien A mí me pasa también Pero Les vamos a robar un minutito Un minutito Para mostrar esta maravilla Que tenemos delante nuestro Que ya comieron Francis ya comió Ya quedó ahí así No, no comí nada Haciendo toque Yo no comí nada No, no Pobrecitos cocodrilos ¿Saben dónde pueden encontrar la receta? ¿Dónde? www.btv.com.uy Correctísimo Bien, ahora van a decir eso de mañana Pero antes que nada Quiero decir que los dos libros De Luis Reich ya se fueron Así que no llamen más Felicitaciones a los ganadores Muy lindo Y ahora Y ahora sí Les decimos que nosotros Nos vamos a ir Que nos vamos a dejar con Ana Clara Que volvemos mañana Que hay más Demencia en día a día Y es verdad Que nos quedamos con más música Obviamente Pero prepárense que mañana Tenemos un programa Súper, súper especial Programa de Navidad Para compartir con todos ustedes No se estresen con las compras Libérense un poco de las fiestas ¿Y qué? Y nos vamos Chau Adelante Una cosita Antes de irnos Se dice con eso Si podemos hacer una cosa Los invitamos a entrar A nuestro Facebook Facebook.com Barra La Pega Oficial Si no nos buscan Como La Pega En Youtube En Twitter Estamos ahí A vuestra disposición Para lo que quieran Muchísimas gracias Por la oportunidad Que pasen bien Vamos No te veré Hasta el verano Que viene Te esperaré Sentado en el mismo lugar Y yo tendré 100 veces para robarte Hasta el verano Cuando te vuelva a encontrar Este amor está de pausa Una vez más Los dos sabíamos Que el día iba a llegar Que el invierno Pase lento Y cada uno Haga su vida Juro que voy a estar atento Esperando aquel momento En que nos crucemos Vos y yo No te veré Hasta el verano Que viene Te esperaré Sentado en el mismo lugar Y yo tendré Mis besos para robarte Hasta el verano Cuando te vuelva a encontrar Este amor está en pausa Una vez más Los dos sabíamos Que el día Iba a llegar Que el invierno Pase lento Y cada uno Haga su vida Juro que voy a estar atento Esperando aquel momento En que nos crucemos Vos y yo No te veré Hasta el verano Que viene Te esperaré Sentado en el mismo lugar Y yo tendré Mis besos para robarte Hasta el verano Cuando te vuelva a encontrar No te veré Hasta el verano Que viene Te esperaré Sentado en el mismo lugar Y yo tendré Mis besos para robarte Hasta el verano Cuando te vuelva a encontrar Hasta el verano Cuando te vuelva a encontrar Hasta el verano Cuando te vuelva a encontrar Muchísimas gracias Feliz año para todos Muchas gracias Recuerda este momento Y este día Inesperado